Hermoso cariño, hermoso cariño, adiós amado, he destinado nomás para mí. Un precioso regalo, un precioso regalo, que el cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, adiós amado, he destinado nomás para mí. No puedo evitarlo, te quiero evitarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, adiós amado, he destinado nomás para mí. No puedo evitarlo, te quiero evitarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ¡Gracias!